Mercedes-Benz Empezando el encuentro Estamos la mayoría Espectacular Esto está teniendo un éxito terrible Segundo encuentro organizado de Mercedes-Benz Deslumbrense con las estrellas Y esto recién en vivo ¿Qué tal Victor? ¿Cómo va? Nico ¿Todo bien? Buenas Bienvenidos Bienvenidos Mirá, 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 Mirá Seguimos recibiendo participantes La verdad que un éxito total La convocatoria del club de Mercedes-Benz en Cañuelas Ahí les voy mostrando, les hago una pasadita Para que vean los autos que vinieron Que puedan apreciar en las regiones De los hombros de los clásicos Hasta autos nuevos, modernos Que, lo importante de ellos es que sean independientes En este derecho No importa, año y no de año Con esta también sigue formando Estamos esperando En este derecho 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 Nuevamente les voy a volver a compartir Y los mantendré al tanto De cómo va el encuentro Pero impresionante Éxito total Un orgullo Haber Traído un encuentro así A la ciudad de Cañuelas Gracias por venir Arrestling Parado En este derecho Gracias por ver el video.